¿Qué tuviste que dejar atrás de Luis? Yo te cuento que no dejé nada atrás, simplemente lo transformé. O sos de la nueva generación poliamorosa. En realidad eso es lo que le digo a la gente cuando me pregunto. Eso es lo que me encanta dentro de la música, poder hacer sentir bien a los demás con mi música. Vos podés estar con una persona en un tema amoroso y en un tema sexual podés estar con más de una persona. ¿No crees en la monogamia, Diego? No. Porque yo al principio no veía la música como una profesión, la veía mucho como un hobby. Yo pienso que todo varón que sea homofóbico es porque tiene miedo que su p*** lo traicione.